Esta ciudad tiene la iglesia más alta de Inglaterra. La Only Planet la ha destacado como una de las 10 ciudades del mundo para visitar. También ha sido nombrada la mejor ciudad de Reino Unido para vivir. Con todos estos datos se percibe como un destino interesante. Así que te invito a que conozcamos juntos esta ciudad y veamos si se merece todos estos títulos. Primero vamos a ubicarnos en el mapa. Salisbury está en el condado de Wiltshire a 20 kilómetros de Stonehenge. Muchas personas visitan esta ciudad junto con este monumento porque de hecho si te estás moviendo en transporte público es el punto al que podés llegar desde Londres en tren y desde acá ir hacia Stonehenge. Te dejo el video en la descripción por si no lo viste. Pero más allá de ser un punto de conexión para visitar este monumento tan famoso es una ciudad que en sí misma merece dedicarle unas horas. Si tenés un día completo, mucho mejor. Estoy fascinada con los lugares que estoy conociendo en Inglaterra. Si recién llegas al canal después dale un vistazo a los videos anteriores y a los siguientes. Salisbury era una de esas ciudades que ni registraba pero como te dije se ha ganado muchos títulos así que vamos a descubrir qué tanto tiene para ofrecer. Y vamos a empezar con el monumento más destacado. La Catedral de Salisbury es uno de los ejemplos más importantes del gótico inglés. Se empezó a construir en 1220 y se completó en 1258 bastante rápido teniendo en cuenta la época. Pero su elemento principal se agregó años después en 1320. Estamos hablando de su torre o aguja gracias a la cual ostenta el título de la iglesia más alta de Reino Unido con una altura de 123 metros. Además de la más alta, es una de las más grandes de Inglaterra. En algunos puestos la ponen en el número 4. Más allá de su arquitectura y su tamaño, alberga el mejor conservado de los cuatro manuscritos originales de la Carta Magna que data de 1215. Ya hablamos de la Carta Magna y te mostré una en el video de Fabersham. Te lo dejo en la descripción por si no lo viste. Pero de manera resumida es un documento fundamental en la historia de los derechos humanos y la democracia. Y todavía hay más en esta catedral ya que tiene el reloj mecánico en funcionamiento más antiguo del mundo. Como ya visité varias catedrales de Inglaterra en el último tiempo y el museo con la Carta Magna en Fabersham decidí no entrar a esta catedral y visitar otros lugares pero sin duda que parece ser un lugar interesante. Mientras te muestro más imágenes te cuento que antes de la catedral actual la original se ubicaba en Old Sarum, una colina fortificada que está acá cerca. De hecho se puede visitar esta zona también. Yo no fui pero te dejo más info en la descripción. La catedral original la terminaron de construir en el año 1091 y sirvió como el primer centro religioso de la zona hasta que finalmente decidieron trasladarla y nació la catedral que vemos hoy. El recinto de la catedral es uno de los más grandes y mejor conservados de Inglaterra. Incluye tanto jardines como edificios históricos. Si el clima acompaña estos espacios verdes son un buen lugar para hacer picnic. Y en cuanto a los edificios históricos tenemos por ejemplo el Museo de Salisbury que tiene exhibiciones que abarcan desde la prehistoria hasta la actualidad. Una de las más destacadas es su exposición dedicada a Stonehenge donde se pueden ver objetos arqueológicos encontrados en sus alrededores. Además cuenta con una colección de arte medieval, artefactos romanos y tesoros anglosajones. En un solo lugar puedes conocer las diversas culturas que han influido en la región. Otro edificio histórico cerca de la catedral es Montpesson House. Me encantó este lugar como todas las casas de este estilo que visité hasta ahora en Inglaterra. Montpesson House es una mansión georgiana del siglo XVIII que es ahora un museo y se puede visitar. Me encanta este tipo de casas museo que están ambientadas en otra época y realmente entras y te trasladan en el tiempo. Los muebles, los adornos, toda la ambientación me da la sensación de que soy una intrusa que se metió a espiar la casa de alguien un par de siglos atrás. Esta casa tiene más de 300 años y debe su nombre a Charles Montpesson para quien se construyó en 1701. En un principio las casas de este barrio estaban destinadas a los clérigos, pero a mediados del siglo XVII empezó a ser popular que vivieran acá la alta burguesía y clases profesionales. Desde el primer dueño hasta la actualidad la casa pasó por diferentes manos. Cada uno de los dueños fue dejando su marca, por ejemplo la escalera de roble data de 1741. Pero algo para destacar es que estos dueños cuando dejaban la casa se llevaban todas sus pertenencias, por lo cual la mayoría de los objetos que vemos hoy no son originales. Solo algunos pocos lo son, los que pertenecían a Barbara Townsend, quien vivió acá durante casi un siglo. Además, durante su estancia no hizo ninguna modernización, por eso en gran parte se debe a ella que la casa se mantuviera intacta a lo largo del siglo XX. Esta casa apareció en la película Sense and Sensibility, basada en un libro de la escritora británica Jane Austen. Tiene diferentes traducciones al español, algunas son sentido y sensibilidad o sensatez y sentimientos. Yo no la vi, pero ya está en mi lista de pendientes, contame en comentarios si la viste y si reconoces el lugar. Como ves, se puede visitar el comedor, salas de estar, las habitaciones, el jardín. Hay algunas puertas que están cerradas, no se puede recorrer absolutamente toda la casa, pero es una experiencia recomendada. En el próximo video te voy a mostrar otra casa de este estilo, pero ubicada en un jardín enorme y precioso, así que suscríbete al canal, así no te lo perdés. Y dejamos esta parte de la ciudad y nos vamos a la Plaza del Mercado, caminando por la calle High Street. Al pasar por esta calle, atravesamos esta puerta, que era la entrada principal al recinto de la catedral. Es de piedra y se construyó en el siglo XIV, aunque tuvo muchas reconstrucciones posteriores. Y leí que la cierran cada noche a las 11 y la abren a las 6 de la mañana y durante ese tiempo solo los residentes pueden entrar. En la misma calle me llamó la atención esta fachada, mira qué bonita que es. No hay mucha información, pero encontré que este edificio se construyó en 1364 y funcionaba como una posada. Un lugar para dormir y para comer por el que pasaban los viajeros. Hoy en día es la entrada a un centro comercial. Si atravesas este arco, volvés a la actualidad y vas a encontrar un montón de negocios. En la misma calle me encantó este edificio donde hay un restaurante italiano. No pude encontrar fecha ni nada de info, pero parece ser bastante antiguo. Y más allá de estos puntos, es una calle muy animada. Había algunos músicos y estaba llena de cafeterías y bares. Camino a la Plaza del Mercado, otra callecita muy bonita que nos encontramos es esta, llena de cafeterías y pubs, restaurantes, algunas tiendas. Y destaca esta estructura que traducido sería la Cruz de las Aves y es un ícono de la ciudad. Trata alrededor del 1450, aunque tuvo muchas transformaciones posteriores. Y era una de las cuatro cruces que indicaban dónde se encontraba el mercado. Y como ya podemos percibir por el nombre, era la zona del mercado donde se vendían aves de corral. Por suerte, hoy en su lugar hay un puesto donde venden plantas. Y a la vuelta tenemos la Plaza del Mercado, donde se celebran mercados de manera regular desde que recibió la autorización oficial en 1227 y se convirtió en un lugar importante para el comercio local. La tradición continúa hasta hoy con los mercados los martes y los sábados. Es más grande de lo que pensaba y hay puestos muy variados. Creo que es la primera vez que veo un puesto de una peluquería en un mercado. Me pareció que hay pocos puestos de comida, afortunadamente, aunque pocas, hay opciones veganas. Enfrente del mercado está uno de los pubs más antiguos de Inglaterra. El primer registro data alrededor del 1320, cuando el edificio se usaba para alojar a los trabajadores que estaban construyendo la Torre de la Catedral. Y a la vuelta hay una pequeña placita donde podemos ver la fachada de la Iglesia de Santo Tomás, que ha sido lugar de culto durante casi 800 años. La mayor parte del edificio data del siglo XV. Se cree que la iglesia original era una pequeña capilla de madera construida alrededor del año 1219, justo antes de que empezaran las obras de la nueva catedral. Y precisamente era el lugar de culto para los hombres que trabajaban en su construcción. Desde acá empezamos nuestro camino de vuelta hacia la estación de tren y pasamos por esta callecita que da el río Avon. Había algunas tiendas y bares. Estaba bastante más tranquilo que el resto de la ciudad, así que me parece un buen lugar para descansar de la multitud. Todo el recorrido lo hicimos caminando. La estación de tren está a una distancia que se puede hacer a pie. Y como cuando estábamos volviendo a la estación, vimos que todavía teníamos unos minutos antes de que pase el tren, fuimos rápido hacia este parque que vimos en Google Maps, que estaba bastante cerca. Y de casualidad había un evento, también con algunos puestos de comida. Hubiese estado bueno dedicarle más tiempo y visitarlo con calma. Contame en comentarios qué te pareció Salisbury y si tenés más lugares para recomendar, son bienvenidos en los comentarios. Y te veo en el próximo video.